Los hombres no saben de la codicia La administración torreina 91.3 Y quería mandarle mis mayores grandes saludos Por los 5 años de Walking2TV El primer pueblo originario Bueno el primer canal originario Acá en la ciudad de San Carlos de Veloche Así que un saludo a todos los que conforman Walking2TV Saludos gente